Música Es purita cocaína fina, ahora tú siempre serás el mejor Aunque te quiero por ser la cura, cura de piedra siempre te da El que se mancha no sale vivo, si lo quieres te alegras Y ahí le vamos a tocar para toda la gente, el otro favor de tu padre Esa que viene la ilustina, el fluido yo en casa de adiós Aquí he entregado bastante coca, kilos de droga se negociaron Que no le llanta culpa esa coca, llave el saludo Que yo ahí le doy Que me encanta como suena el cuerno, que ahorita lo voy a tomar yo Cuando te quiero por ser la cura, cura de piedra siempre te da El que se mancha no sale vivo, si lo quieres te alegras O sea, eu te quiero por ser la cura, si lo quieres te alegras Y yo le quiero por ser la cura, si lo quieres te alegras Que no le llanta drástica no sale vivo, si lo quieres te alegras